Libre, Cristo me hizo libre, libre, para alabarme, para alabarme, libre me hizo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Grita va Satanás, grita, grita. Hoy entre las personas siguen siendo liberadas. Otro demonio cayó por tierra. Es una mujer. A ver, levántala, colaboradora, levántala. A ver qué dice ese demonio. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ay, 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 dice el diablo. ¿Qué te está pasando? Ay, 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 sal, demonio. ¡Me está cayendo! ¡Ay, que me está cayendo! Echándote fuera, echándote fuera. Ay, 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 ay. Tú también eres un adefecio, diablo, ¿no? Ay, ay, ay. Igual que los de, igual que los de, ¿cómo se llama eso? Derechos Humanos. Ay, ay, oéan. Ay, ay, yo no me queme. Ay, 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 yo no me queme. Ay, yo no, ya no, ya no. ¿Quién eres tú? Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. ¡El diablo! ¡El diablo! ¿Qué quieres hacer con esta mujer? Ay, 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 ay. Ay, 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 quiero matarla. Quiero matarla. Yo le he puesto la epilepsia Yo le he puesto Yo le he puesto Esta mujer sobre epilepsia ¿Quién lo está diciendo el diablo? ¿Por qué le ha puesto? ¿Y ahora qué te está pasando diablo? Me estoy quemando ¿Los ídolos de quiénes son? Son el diablo ¿San Martínez Pora de quién es? El diablo ¿Qué la gente hace así? ¿Qué la gente hace así? ¿Quién le engaña? ¿Quién le engaña? El diablo ¿Para qué engañas? Estás derrotado diablo Estás derrotado Estás derrotado ¿El comunismo de quién es? El diablo Que los comunistas son ateos Hijos del diablo El que practica el pecado ¿De quién es? El diablo El diablo ¿Quién vino para deshacer La sobra del diablo? El diablo ¿Quién vino para deshacer La sobra del diablo? Jesús 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 está aquí Jesús está aquí El demonio sabe que Jesús está aquí Hace dos mil años también sabía que Jesús estaba ahí en Israel Yo sé quién eres El santo de Dios El diablo El diablo lo conoce Él sabe que Jesús está aquí ¿Y qué te está pasando? Ay, me estoy quemando Me estoy quemando Eso está bueno ¿Y te gusta que la gente venga a la iglesia Aprende a gustar la cosecha? No No ¿Qué? No El diablo lo está diciendo Y a otra iglesia donde venden comida Y a otra iglesia Tiene vergüenza el diablo Vamos a orar porque el Señor confirme su milagro Levante tu mano Cierta su Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Salca y por tierra Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo los de donde van saliendo Las enfermedades, violencia Salgan En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera Señor Jesús Libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Padre, gracias Hijo Raspito Santo En el nombre de Jesús Sal demonio Sal Sal En el nombre de Jesús Amé y llame Hablan sus ojos